Atreve en tu mente y vuela sin mirar atrás Para ser consciente, mira con los ojos de tu corazón Para que te sientas libre sin pena, oh yeah Baila, fluye, sientete bien Entrar no mar me faz lembrar de você Eu sei que vou ficar bem Eres tú, siempre tú, eu preciso da sua luz Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú, como esposo vou triunfar A tu lado me siento bien Aunque pase intento No pierdo el momento Vibrando contenta Es muy simple lo que soy, es lo que ves Eres tú, siempre tú, eu preciso da sua luz Quiero ser, hoy seré mejor Eres tú, siempre tú, como esposo vou triunfar A tu lado me siento bien Muito bien Do teu lado me siento bien Do teu lado me siento bien